Navidad ¿Cuántas luces y guirnaldas y cuántos colores? En el día de Navidad todos son mejores Navidad, Navidad Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Navidad, Navidad contigo cantaré La, 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 la Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Navidad, Navidad contigo cantaré Hoy queremos sobre ti Lo más importante es tener siempre a tu lado Los amigos buenos que la vida ha regalado Oh, Navidad, Navidad Oh, Navidad, Navidad Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Navidad, Navidad contigo cantaré Hoy queremos sobre ti Hoy queremos sobre ti El canal de Navidad Hoy queremos sobre ti Navidad, 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 summer El canal de Navidad In those videos En los videos En los comentarios En los comentarios En los comentarios En los comentarios Gracias por ver el video